En el ámbito nacional, en el plano deportivo, lo más importante está pasando en este momento en el predio de la AFA en Ezeiza. Se oficializa la salida de Edgardo Bausa como técnico de la selección. Allí está Pablo Tiburzi. Bueno, sí, se comenzó de hablar el ex técnico Bausa, solo palabras de agradecimientos. Ahora la palabra la tiene Marcelo Tinelli como responsable de los seleccionados nacionales. En nombre de toda la gente acá del predio también, todos han sabido valorar y saben valorar muchísimo todo tu trabajo. Lo buena persona que sos, me encanta desde el primer día que te conocí hasta el día de hoy, siempre te has mostrado como un caballero en cualquier circunstancia, ganando o perdiendo, momentos buenos o malos de la vida. Creo que has dejado algo muy importante acá, que es el valor que has tenido en todo momento, el compañerismo y el trabajo que le has metido a todo esto. Hemos compartido momentos, para mí en mi poco tiempo trabajando en la selección, la verdad que han sido muy intensos. Me tocó vivir junto a vos el partido con Chile, todo lo que pasamos en Bolivia, la sanción a Messi, este momento también de despedida de la selección. Y no quería estar ausente hoy y decirte gracias de todo corazón. Sé que es un momento también difícil para todos, porque siempre es bueno cuando uno anuncia la contratación de un técnico, pero es un momento difícil, sobre todo para todas las personas que... Tiempo de las palabras del hombre de las selecciones nacionales, el director general que es Marcelo Tinelli, allí estaba Bausa flanqueado por él y también por Claudio Tapia, flamante presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. El día de hoy, y compartimos lo que ocurrió con estas imágenes de fondo, vino a oficializar, como decíamos, la salida de Edgardo Bausa. En la jornada de ayer, Tapia se reunió con Gustavo Leskovich, el representante del Patón, y junto con él y un abogado definieron los detalles de su salida. Se le va a pagar a Bausa algo así como un millón cien mil dólares en una cantidad de cuotas que quedaron explicitadas ayer en el arreglo. Hoy Bausa estuvo, ahí lo vemos, en la sede de la calle Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino, firmando todos los papeles y rubricando la salida del seleccionado argentino. Lo más importante porque, más allá de lo que estamos viendo ahora, la realidad es que esta apuesta puede sonar muy bien, pero durante más de 10 días lo tuvieron a Bausa en Ascuas sin confirmarle absolutamente nada. Es que el día jueves Tapia con Tinelli van a estar viajando a España. El sábado, en la previa del partido entre Sevilla y Valencia, se van a reunir con Jorge Sampaoli. Después irán a verlo a Lionel Messi para tener una opinión del mejor jugador del planeta y para, de alguna manera, solicitarle que apoye la idea de disminuir la sanción de cuatro partidos que pesa sobre el jugador argentino y en algún momento intentarán también juntarse con el Cholo Simeone, con Diego Simeone. Probablemente para que Simeone les diga lo que ya manifestó hace algunos días y es que este no es su tiempo para dirigir el seleccionado argentino. Vemos que terminó lo que yo no sé si denominar como una conferencia de prensa. Pablo, porque no hubo preguntas, no se permitieron las preguntas de la prensa. No, como bien decís, un monólogo de los tres, solo una presentación de la situación de Bausa como ex técnico. Tapia solo pidió disculpas, ya van a llegar los logros, prometió que el trabajo de Bausa, indudablemente una declaración diplomática, tendrá sus frutos en un futuro inmediato. Por supuesto que se ratifica lo que estás informando, que el jueves van a viajar. En principio viajaba solo Tinelli, ahora lo hará con Tapia, porque uno iba vía aérea con una línea nacional, el otro con un avión privado, se juntarán y de aquí a Barcelona, después de reunirse con Messi, probablemente lo hagan con Sampaoli o también todavía no tienen respuesta del recibimiento de Simeone, a quien ya llamaron en el día de ayer. Bueno, la situación es esta en la AFA, rescindió el contrato antes en la calle Viamonte, como informamos durante todos estos días, realmente fue una vergüenza y lamentable la salida de un nuevo técnico, pensar que aquí enfrente en Uruguay en los últimos 14 años solo tuvieron dos técnicos, en Alemania también dos técnicos, digo, para ver lo de Europa y lo de aquí también, ¿no? Pablo, tengo una pregunta. Y aquí en la Argentina en los últimos años tuvimos seis técnicos, ¿no? ¿Se dio alguna explicación de por qué no hubo preguntas, teniendo en cuenta que como vos decís, y esto resultó unánime, más allá de la situación cordial o protocolar, lo cierto es que lo respetaron poco y nada al técnico saliente del seleccionado argentino y además están estos temas que vos mencionabas, sobre todo Tapia, pero también Tinelli, probablemente podrían haber dado algún detalle respecto del viaje que van a hacer de sus reuniones con Sampaoli, con Messi o con Simeone. Uno imaginaba que las nuevas caras del fútbol argentino en la dirigencia también iban a implementar nuevos métodos. ¿Se explicó por qué no hubo preguntas del periodismo? Porque esto, en todo caso, fue un monólogo, no se trató de una conferencia. No, no se explicó, Román, y además quedan muchas dudas. Dentro de las informaciones que pudimos obtener, te cuento que las condiciones que pide Sampaoli, y los contactos que están con los representantes de Sampaoli, es un trabajo a largo plazo y en la AFA quieren solo por estos partidos y sería un año en el caso de clasificar para la Copa del Mundo. Quiere Qatar como mundial final, en este caso un contrato por lo menos de dos mundiales, es el actual técnico del Sevilla. Por ahí pasaría el único inconveniente. El dinero está, que sería un millón y medio de euros para rescindir el contrato, un millón cien mil dólares se le pagará al Patón Bausa y su cuerpo técnico para rescindir también el contrato, pero en este caso de la AFA, y más los tres millones seiscientos mil dólares que se le debe a todo el cuerpo técnico de Martino. Estas son las cifras que se están gastando en los últimos meses en la AFA con respecto al seleccionado nacional y con el resultado de estar en zona de repechaje, sin estilo de juego y todo lo que sabemos, Román. Gracias Pablo, por supuesto. Tres partidos ganados, tres perdidos, dos empatados, un ciclo de ocho encuentros verdaderamente efímero. Baus es uno más en la historia de los entrenadores de la selección argentina.